¿Cómo no amar la vida de la forma en que se ama la comida? Les presento la carne de búfalo. Es una carne muy sana. Es una carne ideal para las dietas. Es una carne que no tiene grasa intramuscular. Es una carne que se mantiene joven y blandita, porque el crecimiento de la fibra es muy lento. Cuando yo cocino una carne de búfalo siento algo especial, porque es una carne que me va a responder a lo que yo quiero preparar. Es una carne baja en grasa y hoy en día estamos consumiendo menos grasa. La carne de búfalo es la carne ideal para la familia colombiana.